Y ahora le aprecio mucho al coordinador de la bancada del PRD en el Senado, Luis Sánchez, que me haya aceptado esta llamada. Luis, ¿cómo está? Buenas tardes. Joaquín, buenas tardes. Qué gusto en saludarle. Muchas gracias igualmente. A ver, ¿el punto de diferencia con el PRI en el Senado es el modo de votación? No solamente es el voto. No solamente es el voto transparente o el voto oculto. Es todo el procedimiento. A ver, estamos hablando de un encargado de despacho que no cumple los requisitos que establece la Constitución para el cargo. Estamos hablando de que deben acudir a la Comisión de Justicia para que ahí se exhiban los expedientes de uno y otro y se escuchen las razones de uno y otro. Estamos hablando de que en el Pleno solamente corresponden los posicionamientos de las fracciones y después la votación transparente. Estamos hablando de que primero tiene que estar la parte acusadora de comparecer, la parte acusadora y después escuchar... ¿Pero comparecer ante el Pleno o ante Comisión de Justicia? Y me corrijo, no es comparecer, es asistir a una invitación a la Comisión de Justicia y no ante el Pleno. ¿Y por qué? Porque no puede comparecer el encargado de despacho, en efecto. Pero si él dice que sí está dispuesto, como ha dicho, a asistir, ¿por qué no? Porque están hablando de transparencia, ¿no? Sí, en el Pleno se comparece, se llama a comparecer, y él no puede comparecer dado que esa es una facultad exclusiva del Procurador y no de los encargados de despacho. Pero el encargado de despacho, dice la ley de la Constitución, que tiene todas las facultades que tiene el titular, el Procurador General de la República. Excepto esta, de comparecer ante el Senado, que es una exclusividad del Procurador, así también se establece. Sí. Todas las demás. Pero, ¿por qué queremos que vaya a la Comisión? Porque ahí es donde podemos analizar los documentos, la documental que nos presente uno y otro. No solamente hacerle preguntas, sino revisar dónde sustentan sus dichos, cómo los fundamentan, y tener un informe de la Comisión que nos sirva en la Junta de Coordinación para llevarlo al Pleno. Y por qué no, una vez que pase por comisiones y revisen toda la documentación, se lo pregunto desde mi ignorancia, ¿sí? No pasan al Pleno para que respondan, como habían planteado, las 33 preguntas uno y las 33 preguntas el otro. Sí, serían 34 preguntas, porque se está adicionando a un independiente. Bueno, perdón, las 34 preguntas. ¿Por qué no le hacen las 34 preguntas a uno en el Pleno y las 34 preguntas al otro? Porque hasta este momento lo que pretende el PRI es solamente esto último. 34 preguntas de 3 minutos y sus respuestas de 3 minutos y después votar. Y eso no nos daría de ninguna manera a los objetivos para poder tomar una decisión. ¿Por qué no ceden y hacen las dos cosas? Que comparezcan en comisiones para revisar toda la documentación, en comisiones se dictamine, y luego se vayan a las 34 preguntas a cada uno en el Pleno. Hoy yo pensé que nos iban a convocar a la Junta de Coordinación Política para tratar de llegar a un acercamiento entre las dos posturas, y no fue posible. No nos convocaron, no hay voluntad del PRI para ello. Ahora, habla usted del voto oscuro. ¿Por qué no modifican el reglamento, incluso la Constitución, para eliminar el voto por cédula? Porque es legal, no es oscuro, es legal. Todos los nombramientos, usted lo sabe, en el Senado se hacen por cédula, por voto vía cédula, o sea, el voto secreto. No, no todas las votaciones son por cédula. No, no, todos los nombramientos, hablo de los nombramientos. Cuando hay nombramientos, y cuando es más de una propuesta... A eso me refiero, los nombramientos se hacen por voto que usted llama oscuro. Sí, oculto, no oscuro. Bueno, oculto, pues, oculto. Antes me dijo oscuro, ¿eh? Cuando hay, perdón, entonces, cuando hay una elección, hay más de un participante en una elección, pues es obvio que se tiene que hacer por cédula. Pero este caso... A ver, ¿cómo eligieron al fiscal? Lo elegimos por votación nominal, en el tablero. ¿No fue por cédula? No, de ninguna manera, porque solamente había esa propuesta, ¿sí? Porque nada más estaba él como propuesta, y se votó en el tablero, y hay 97 votos en el tablero y una abstención. Mónica Arreola se abstuvo en aquella ocasión. Fue por unanimidad. Fue por unanimidad, así es. Entonces, si lo nombramos así, ¿por qué no revisar ahora sí? ¿Saben? Y nos argumentan que no, que es por protegernos a nosotros mismos. Pues ya estamos grandecitos y sabemos lo que hacemos y somos responsables. A veces, a veces. A veces, a veces. Tienen que responsabilizarse en sus decisiones. Eso sí, pero a veces no todos saben lo que hacen, ¿eh? En la vida. Bueno. No, no. Tiene razón en eso. Tiene razón a nosotros. Sí, sí. Le doy la razón. Sí, incluso ahí mismo, según ustedes me dicen, no todos saben lo que hacen. En este caso, los priistas y verdes, ¿no? Sí. Ahora... Sí, así es. Pero es una decisión muy relevante como para que sea un voto oculto. Bien. Es que lo del voto oculto o oscuro, como le llama usted, pues está previsto en el Senado. No sé por qué él quiere darle ese despectivo del voto oculto, el voto oscuro, cuando es perfectamente legal. No sé si para este caso o no, pero usted lo descalifica. Porque no es una elección, no vamos a elegir a nadie, es una facultad que estamos nosotros ejerciendo de objetar una decisión. Bueno, pues sí. No estamos nombrándolo. A ver, si en caso de que nosotros ganáramos la objeción y se restituya en el cargo al fiscal... Sí. ...va a durar lo que dice el transitorio número 18 de la reforma constitucional hasta noviembre del próximo año. O sea, no es un nombramiento nuevo. Lo sé, porque no se ha aprobado la Fiscalía General. Así es, es correcto. Sí. Entonces, bueno, el tema es que no hay acuerdo, pero lo que sí me parece preocupante es que ustedes hayan condicionado la discusión y, en su caso, aprobación de la Ley de Ingresos a este caso. Es que nos preocupa más el hecho, o nos preocupa también el hecho, de que se quiera regresar a lo que hace décadas había. Un mandato de una orden del presidente y entonces todos se sujetan a ella. ¿A usted le consta que es una orden del presidente? No me consta, lo supongo. Ah, bueno, porque como lo da por hecho. En fin, lo que le quiero decir es que es más importante... No creo que el encargado de despacho esté... Por eso, pero son suposiciones... Por su propia... Por eso, pero para usted, pero a usted no le consta, o sea, son suposiciones y son tres... No, ah, lo he dicho así, es una suposición y no creo, y supongo que... No, porque como me lo dio, como me lo dio por un hecho, y lo que sí me preocupa es que... Yo no quiero, yo creo que es mucho, en fin, no, no sé, lo que me preocupa sin calificar es que el plazo constitucional para que aprueben ustedes la ley de ingresos es el día 31, hoy es día 25 y no le han abierto el documento. Y lo que me preocupa es que el PRI no da avisos de querer parar este problema en el Senado. Esto es lo que me preocupa, y sí, nos preocupa también la ley, no somos irresponsables, pero la ley de ingresos tiene plazo y ese se vence el próximo martes. Así es, señor. Yo creo que el PRI está alargando la liga, espero que no se rompa. Pues, no sé ustedes, pero la preocupación es de los mexicanos, ¿eh? Porque estamos viendo que es un conflicto entre senadores y entre partidos. No, porque ya está también la sociedad metida. No, 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 a ver. Todo un movimiento pidiendo un voto transparente. Sí, sí, pero escuche. De muchos sectores de la sociedad. Escuche, hay sectores de la sociedad, sí, grupos que llaman sociales también, pero la sociedad... No me diga usted que en Chiapas están muy preocupados por el fiscal. O en Guajajitán. Entonces, no hablemos... ¿Qué estamos defendiendo a una persona? No hablemos a nombre de nadie, sí, porque es muy fácil decir. Es que la sociedad pide o los mexicanos exigen. No, no, dije una parte de la sociedad. Eso sí, eso sí, y grupos de los llamados sociales. En fin, Luis, voy a... Pero no solamente es defender a una persona, es defender un proceso electoral que está en marcha y que no quiere ser... En eso estoy de acuerdo, y también estoy de acuerdo que el comunicado del viernes se comunicó fatal, ¿sí? Sí, gracias. En eso tiene toda la razón. Lo que me preocupa es, primero, que se haya bloqueado la ley de ingresos por este tema, y me preocupa también que no puedan construir acuerdos cuando ya estamos en pleno proceso electoral para ver qué es la ratificación de la remoción o la corrección y reinstalación del doctor Nieto como titular de la FEPAD. Eso es los dos aspectos que me preocupan. Hoy el PRI hizo el vacío, no se registró, mandó a una parte de sus senadores a registrarse para evitar la sesión, y eso muestra que hay una... El frente no fue a la sesión, ¿no? Mandó a unos cuantos el PRI, nosotros estábamos atentos al momento de que... Por eso, pero ustedes no estaban... En el momento que se registró la falta de cuérum, ustedes no estaban en el salón de sesiones. No, estábamos esperando al PRI, estábamos esperando la postura del PRI. O sea que por la ausencia de los integrantes de este bloque, no se reunió el cuérum y se suspendió la sesión. No había la voluntad del PRI de realizar la sesión. Por eso, no sé si había la voluntad del PRI, ellos estaban ahí y ustedes no. No estaban, son 62 entre el PRI y el verde, y había solamente 40. ¿Y cuántos había de ustedes? Ninguno. No, nosotros estábamos esperando a que... Por eso, por eso, pero si había 40 del PRI. Bueno, 40 en el tablero, ¿eh? No estaban... Por eso, 40 en el tablero. Y no había ninguno de ustedes, pues los que impidieron el cuérum fue ustedes, porque el PRI solo no lo logra. No, porque en el momento que está el PRI en el pleno, entonces es una señal de que si van y vamos nosotros. A ver, 40... No estaban en el pleno, había 40 registrados en el tablero, pero... Por eso, pero si 40 es el promedio de los que van, también de todas estas fracciones, y el promedio de votación del Senado es de 80 a 90, hombre. No, el promedio tiene que ser... La asistencia tiene que ser de 65 para ver... Ya no sé, ese es el cuérum, pero digo, el promedio de asistencia que tienen los senadores es de 80 a 90, ¿sí? Sí, es correcto. Pues entonces estaban 40 de uno, con que hubiera ido 40 de ustedes, o con que hubieran ido 25 y ya estaba la... del cuérum. Sí, pero hay una actitud del PRI. Oh, pero... Es más que obvia. Es más que obvia. Bueno, en fin. Bueno, Luis, pues seguiremos en comunicación, le parece, y le aprecio mucho que me haya contestado el teléfono, y espero que lleguen a un acuerdo, ¿no? Yo espero que se llegue pronto a un acuerdo para poder transitar y que haya los mejores resultados para el país, para la democracia del país. Y para todos los mexicanos, ¿eh? Por supuesto que sí. Gracias, Luis. Gracias, y buenas tardes. Le mando un saludo y un abrazo. Gracias, y buenas tardes. Soy Luis Sánchez, coordinador de la bancada del PRD en el Senado.